Nací Una noche cualquiera, de cualquier abril, abrí la vista al mundo y estabas ahí, estabas ahí, crecí Prendido de tu mano, para descubrir las mieles de la vida y estabas ahí, estabas ahí Sentí, sentí la llama de la carne quemándome aquí Y tu sonrisa cómplice detrás de mí, sabías tú que eso es así Sufrir, sufrir Como se sufre siempre con el desamor, cuando se llora solas en la habitación, estabas ahí Paso La vida como pasa el tren por la estación, sin tiempo para besos, tan solo un adiós Y al fin, la nieve por mi sien apareció Se me olvidó decir lo que yo te amé Acaso por un día puedas regresar Abrázame otra vez Y vete en paz Abrázame otra vez Y vete en paz Y vete en paz Música Y vete en paz De por mi sien apareció, se me olvidó decirte lo que yo te amé ¿Acaso por un día puedas regresar? Abraza-me otra vez y vete en paz Abraza-me otra vez y vete en paz Abraza-me otra vez